ORECA ha dado a conocer los datos de ocupación generales de los establecimientos hoteleros de la provincia en el mes de septiembre, unas cifras que superan el 86% de media en todo el territorio gaditano en este mes del año, aunque la comparativa interanual de estos datos es negativa, ya que la ocupación hotelera del mes de septiembre en 2018 se situó en más del 88% de ocupación en la provincia. Con respecto a los municipios de La Janda, CONIL ha obtenido este mes un 93% de ocupación, una cifra muy positiva para la localidad conileña, pero que se sitúa dos puntos por debajo del mismo mes del pasado año, en el que obtuvo una ocupación del 95%. Por su parte, Zahara de los Atunes ha registrado más de un 81% de ocupación, una cifra que demuestra que septiembre sigue siendo un muy buen mes para el turismo. A pesar de esto, los datos son ligeramente peor que en septiembre de 2018, donde los datos confirmaron una ocupación de casi el 90%.